Música 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 No nos metamos en problemas, no nos metamos en problemas. A él llámale la atención porque ya está molestando a él. Pero él está molestando a la caprichosa. Aquí no pueden hacer ya esos problemas. Ahorita no los vamos a tocar. Vos solito para afuera porque vos empezaste a decirle las cosas que tenías en tu teléfono. No, papá le estaba bromeando. Yo estaba bromeando. Las bromas se hacen reales. Abel y la caprichosa estaban discutiendo y Catracha se metió también a detenerla. Y es porque Abel le dijo que solo lo grababa por grabarlo. Ahí estaban discutiendo. Ahí se oían unas discusiones a la hora del baile. Si. ¿Vaí? No, ahí tomó que se déjame. ¿Qué es? No, se te dejara pasar. No lo metí, mamá. No, no me dijeron, mamá. A ver, se te llama. No, no. No, no me dijeron. No me dijeron. No, no me dijeron. ¿Qué te hallo? ¡Oh, yes!